Bailando con música, con la batucada presente, es el momento de Tracatá, el carnaval de las infancias en Paraná. Una de las particularidades más lindas que tienen nuestros carnavales es el turno para ellos, para que puedan disfrutar, para que puedan bailar, para que lo vivan de esa manera, luego de prácticamente preocuparse y de estar durante mucho tiempo, durante todo el verano, preparándose para esta oportunidad. Vamos a hablar acá con, sería el director, Cristian, ¿no? Cristian Verdun que nos está acompañando en la cámara. A ver, venga amiguito, ¿cómo estás, Genio? Mirá, acá estamos en vivo para el 11, ¿cómo es tu nombre? Pedro. ¿Estrobel? Sí. ¿Cómo la están pasando? Bien. Muy bien, siguen bailando, mirá. Bueno, ¿qué les parece el carnaval? Lindo. ¿Les gusta mucho? Sí. ¿Les gusta bailar? Sí. Muy bien, sigan entonces. Seguimos hablando con la más chiquitita. Hola, Genia, ¿cómo andan? ¿Nombre? Estoy bien, acá bailando. ¿Cómo la está pasando? Re bien. Bueno, sigan, sigan bailando, sigan. La rompe la más chiquitita. A ver, vamos a bailar con ellos también. Hola, Genia, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Chiara. ¿Cuántos anitos tenés? Ocho. ¿Te gusta mucho bailar? Sí. Cuéntenos, ¿qué les pareció a los carnavales ahora? Bien. ¿Por qué lo eligen? Porque me gusta bailar. ¿Le gusta bailar mucho? ¿Ustedes son de Strobel? ¿Con quiénes viniste? ¿Eh? ¿Con quién viniste? Con mi mamá. Muy bien, ¿cómo estás? Sigan bailando, que disfruten, pasenlo lindo. Los más chiquititos disfrutando y bailando. ¡Qué gracia! La verdad que la rompen todas las chicas de Strobel. Son muy chiquititas, algunas tienen cinco o seis anitos, Flor, imagínense la alegría de poder desfilar y de bailar por los corzódromos acá de Paraná y es el turno de ellos. A veces esperan porque luego eran los más grandes, a las más grandes, también a las bailarinas más grandes, poder disfrutar. Y ahora es el turno de ellos. ¡Claro que sí! A ver, vamos a seguir hablando con ellos. ¿Se venían a encontrar Sanquita de Paraná? ¡Hola, Genia! ¿Cómo es tu nombre? Y Boné. ¿Le gusta mucho bailar? ¿Qué te parecen los carnavales de Paraná? ¡Muy bien! ¡Concentrada para bailar, te digo, Flor! ¡Claro! ¡Concentrada para bailar! El público se levanta, los aplaude, los disfruta de esta manera. ¡Los vieron súper preparados! Esta primera comparsa sobre Calle Maciá, acá en Paraná. Tal cual, a ver, vamos a ver con los grandes también. A ver cómo le están pasando. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¡Andrea! ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? ¡Hermoso! ¡Hermoso! Es el turno de ellos y se los notas feliz. ¡Sí! ¿Sí? ¿Quieres ver a alguien? Vine a ver a mi nieta que baila en... ¿Cómo que se llama? En la comparsa que viene ahora. ¡Imperatriz! ¿Ahora que se llama? ¿En Imperatriz? ¡Sí! ¿De qué zona de Paraná? De acá, de Barro 25 de Mayo. ¿Qué le parece la oportunidad? ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Y disfrutándolo! Y lo están esperando acá en primera fila, prácticamente. Contame con quién vino. Vine con mi nieto, el hermano de Gianella. El bebé, el hermano también. Con la mamadera, ¿no? La suelta. Sí. Y la madrina del nene. Y este es el hermano. Hola, mi nieto. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo la está pasando? Bien. ¿Te gusta mucho? ¿Sí? ¿Te gusta bailar también? ¿Se suma con ellos? ¿Sí? ¡Vámonos! Eso, que la pasen lindo. Bueno, gracias, igualmente. ¡Vámonos! Los papi y las mami que lo están acompañando a los más chiquititos. Se vive un clima de muchísima alegría. Acá en los carnavales compartimos con ustedes la batucada, amigachitos de Strobel. Bueno, amigo, ¿todo bien? ¿Lo veo muy arriba? Aquí estamos disfrutando con la comparsa de Strobel. Los saludos a Sanquista Paraná, Entre Río. Ahí me van a encontrar en Faseboc. Para cuando quieran encontrarme e invitarme, acá estoy. ¿No estás muy contento a ellos? Felices, ¿no? Sí, muy contento. La verdad que se agradece. Y bueno, que siga presente esto de Cultura. Para que nunca desaparezca. Y acá estamos, una vez más acompañando. Saludos. Que sea un éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a ver, chiquititos, a ver cómo andan amigos, nombre. ¡Cuántos colores! ¿Cómo la están pasando? Bien, bien. A ver, por acá, nombre. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? Muy bien. ¿Por qué elegís el carnaval? Por emoción, por ganas de tocar. ¿Es lo que más te gusta? A ver, ¿me lo escuchamos? ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Por qué lo eligen? ¿Por qué le gusta? Porque de chico quise tocar esto. Siempre me gustó. ¿Quieres mandar un saludito a alguien? Sí, a mi mamá y a mi papá. Por si lo que lo escuchamos, a ver. Genios totales.